Y el candidato presidencial Juan Carlos Pinzón cuestionó duramente varias partes del acuerdo de paz a través del derecho de petición presentado ante el Ministerio del Interior y la Organización de Naciones Unidas pidió información sobre el financiamiento y la participación política de las FARC O ordenamos el proceso, o el país, las personas, los colombianos, van a terminar reversándolo Y esto lo digo porque hay una enorme sensación de desorden en la implementación